Hola, hola, hola niños, adolescentes, jóvenes. Soy Michael José Rodríguez Calviño, escritor cubano de literatura, de fantasía y de terror. Y por cuestiones de trabajo estoy en estos momentos en la sala infantil y juvenil Elicero Diego, de la Biblioteca Nacional. Es un lugar encantador, nunca había estado aquí. Les recomiendo que se acerquen para que entren en contacto con parte de la buena literatura que resguardan, que protegen, que atesoran en este lugar. Esta sala será subsede de la Feria Internacional del Libro y según me han contado, ofrecerá varias actividades para los niños, adolescentes, jóvenes, amantes de la lectura. Si quieres entrar en contacto con la buena literatura, aquí tienes el espacio ideal. tranquilo, rodeado, repleto de magníficos libros para que te adentres en el universo de la fantasía. Es el mágico universo que nos propone cada una de las publicaciones que se atesoran aquí. Ya sabes, la cita es en la sala Elicero Diego de la Biblioteca Nacional. Acércate para que leas un poquito. Recuerda siempre que leer es crecer y si lees aquí en la Biblioteca Nacional, pues mucho mejor. Nos vemos. ¡Gracias!